El Valle de Trasla Sierra también progresa. El Gobierno Provincial, a través del Jefe de Gabinete, Oscar González, realizó una jornada de trabajo en la localidad de Mina Clavero, donde hizo entrega de fondos provinciales para la realización de la Plaza de los Niños y de aportes para la adquisición de un mamógrafo digital. Además, firmó un convenio para la realización de un acueducto en Cañada Larga y entregó un nuevo tractor para la flota municipal. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes aportes a intendentes y jefes comunales de la zona. AMBUL, entrega de una ambulancia cero kilómetro totalmente equipada. NONO, entrega de aportes para la adquisición de un tractor y una chipiadora. Firma de convenio para la construcción de un puente vado sobre Río Los Sauces y compromiso para la obra de iluminación del acceso norte de la localidad. ENTETRAS LA SIERRA LIMPIA, entrega de un tractor con retroexcavadora y cargador frontal. Más obras que comienzan a ser realidad en una provincia que trabaja, crece y progresa.